Hoy cocinamos canapés de sobrasada con pan de molde. Ya veréis que rápidos de hacer y quedan buenísimos. Comenzamos aplastando las dos rebanadas con el rodillo. Colocamos la sobrasada. Untamos las rebanadas con la sobrasada. La enrollamos sobre sí mismas por el lado más largo. Ahora lo envolvemos con plástico de cocina y lo dejamos que repose en la nevera unos 30 minutos. Pasado el tiempo lo sacamos de la nevera, le retiramos el plástico y lo cortamos en lonchas de un centímetro. También podéis espolvorearlo con hojitas de tomillo, de orégano y a disfrutar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!